No hace falta que el otro alambre de la mafia para no ir hacia un corto y el objeto de la gente Las acciones hablan más y a mil faltas y el camino de cierto se sigue siempre de frente El dinero es solamente recompensa del trabajo que acoramos y ayudarte hasta el presente y quedarte en un buen puesto por ser un hombre valiente No hace falta que el otro alambre de la mafia para ganar que un corto y el objeto de la gente Las acciones hablan más y a mil faltas No hace falta que el otro alambre de la gente No hace falta que el otro alambre de la gente Y a mi madre le estoy muy agradecido No hace falta que el otro alambre de la gente No hace falta que el otro alambre de la gente No hace falta que el otro alambre de la gente No hace falta que el otro alambre de la mafia No hace falta que el otro alambre de la gente No hace falta que el otro alambre de la gente No hace falta que el otro alambre de la gente No hace falta que el otro alambre de la gente